Es re lindo porque bueno, como ustedes fueron testigos, nos donaron mesitas y sillas que no teníamos y bueno, después el resto del mobiliario fue a través del seguro por el incendio. La verdad que cuando se abrió a la comunidad la noticia del incendio fue impresionante, nos ha emocionado mucho porque se acercó gente de todos lados a colaborar, a darnos cosas grandes, poco, mucho lo que tenían, pero la solidaridad fue inmensa. ¿Cuántos alumnos tienen más o menos? La matrícula de este jardín siempre fue de 90 alumnos. 90 son 4 salas de bebé, lactarios, sala de 2 y de 3, el turno mañana y turno tarde. Aviso que en principios de noviembre vamos a hacer las inscripciones para el año que viene. Gracias.